Para dar paso a la firma, al acto más oficial y final, de una colaboración que nos enorgullece, que realmente nos hace muy felices. Bueno, este es un momento importante porque es un encuentro, es el encuentro de una ciudad tan importante como Puerto de la Cruz con la Universidad de La Laguna. Bueno, llevábamos, por el motivo que fuera, Puerto de la Cruz no se había explotado, ese interés común que hay entre las dos entidades, la Universidad de La Laguna y Puerto de la Cruz, pues no se había explotado este potencial de hacer colaboraciones, de mejorar formación, de traer más universidad a Puerto de la Cruz, a la ciudadanía. Y en ese sentido yo creo que esto viene a dar respuesta a ese interés. Y me parece que ahora se abre un marco, lo que se ha hecho es formalizar un marco de trabajo que permita hacer propuestas comunes, de interés común, traer a la universidad, que Puerto de la Cruz esté presente también en la universidad, porque al fin y al cabo una de nuestras líneas estratégicas es acercar la universidad a la sociedad y esto pues da respuesta un poco a esa demanda. Para el Partido Socialista la firma de este convenio es un avance importante, no solo en la formación de los jóvenes y las jóvenes portuenses, sino también una revolución en la innovación social, en la innovación educativa, que va a posibilitar que todos los jóvenes y personas mayores de nuestro municipio también se puedan acoger a estos cursos de extensión universitaria, seguir formándose, seguir ejerciendo el reciclaje profesional para dar lo mejor de sí y también lo mejor para esta ciudad. Bueno, pues esta firma para nosotros y nosotras es un momento histórico, este acercamiento del conocimiento de la Universidad de La Laguna a nuestro municipio va a hacer que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes estén más formados y que además tengamos una relación más estrecha con una institución que va a hacer que tengamos una ciudad mejor. La Universidad de La Laguna quiere ser la universidad de todo su territorio, quiere salir de los muros del campus y este convenio, este proyecto, un convenio marco con el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y el específico concreto para hacer curso de extensión, supone eso, traer la Universidad de La Laguna a la calle, al Puerto de la Cruz, para extender su formación, extender la cultura que desarrollamos allí y también la parte científica. Grandes científicos han salido del municipio de Puerto de la Cruz y quiero, me gustaría que fueran fuente de inspiración para el resto de jóvenes porque si algo hemos aprendido de esta pandemia es que con la ciencia vamos a poder seguir viviendo en un planeta sostenible. Bueno, esta firma significa para esta consejalía el hecho de una deuda que teníamos en el Ayuntamiento del Puerto con la educación de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas y un compromiso también con la educación en Tenerife. Significa que no solo consideramos infantil, primaria, secundaria y los ciclos formativos, sino también los estudios superiores y un compromiso con los estudios superiores, es decir, con la formación continua de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Bueno, firmar por primera vez este convenio, un protocolo de actuación, de relación entre la Universidad de La Laguna y este Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, no solamente es un orgullo, sino una clara prioridad en el Gobierno por el valor extendido de la propia cultura, de la historia, de la investigación y de las oportunidades de formación que a partir de hoy se dan para la ciudadanía de Puerto de la Cruz. Gracias. 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 Gracias.